Bueno, después de los ato vienen los hito. El hito es igual que los ato pero suponiendo que se desplaza dos hacia la izquierda. Por ejemplo, sulfito. El azufre está en el grupo 6, el restas 2 estaría en el 4. Entonces como tiene 4 hay que ponerle 3 oxígenos y sobran 2 cargas negativas. Nitrito. Nitrito está en el 5, le restas 2, tendría 3. Hay que ponerle 2 oxígenos y sobra 1. ¿Cómo se dice? ¿Fosfito o fosforito? Fosforito es un flamenco, ¿no? Fosforito. También es un payaso. Está en el 5 también, 3 y 2, igual que el nitrito. Y el borito. Borito, todo me parece borito. Borito. El borito está en el 3. Le restas 2, tendría 1, así que solo habrá que poner un oxígeno y sobra un menos. Borito. Borito. Hipoito. El hipoito es igual, solo que se desplaza 4 lugares a la izquierda. Así que el hiposulfito sería. El azufre está en el 6, restas 4. Tiene 2 y hay que poner 2 y sobran 2 electrones. Hiponitrito. Está en el 5, sobra... va 1, con 1 que pongas te sobra 1. ¿Y cómo sería el hipoclorito? El cloro está en el 7 y como es una excepción, pasa al 5. Le restas 4, queda 1. Así que sería esto. ¡Qué bonito! Uro, ato, hito, hipo, hito, perato. El perato se desplaza 2 a la derecha. El perato se desplaza 2 a la derecha. Suma 2, da 8. Tendrías que poner 5 y sobran 2. Pernitrato. Nitrógeno, oxígeno. El nitrógeno está en el 5, serían 2 más 7, hace falta ponerle 4 y sobra 1. Pernitrato. Pervorato. Pervorato sódico para los pies cuando te huelen. ¿Vale? En el zapato y en los pies. El boro está en el 3, sumo 2 en 5, 3 y me sobra 1. ¿Y cómo sería el perclorato? Pues el perclorato sería, es una excepción, del 7 pasa al 5, pero como le sumas 2 pasa al 7. Así que 4 y me sobra 1. ¡Vale! Pervorato. ¡Vale! 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 ¡Vale!